¡Bendito es Yahweh! Siéntense por favor, Amado Zahim Su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio Roe Pastor de la Quejilá, Congregación Hanabes Shalom, Gozo y Paz En Tehuacán, Puebla, México Invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Abacados Del Padre Eterno Todo el material es gratis Videos en Youtube Audios en la página de internet Escritos en la página de internet Todo es absolutamente gratis Vamos a continuar y vamos a entrar a cosas bien bonitas, profundas En el libro de números, Babid Dar ¿Qué quiere decir Babid Dar? En el desierto Así está, mal traducido como números Pero vamos, ya expliqué el porqué Vamos al capítulo 12 Amado Sahin Vamos por favor al capítulo 12 Aleluya Hay cosas que nos decepcionan, etcétera, etcétera Pero el gozo sigue permanente, ¿saben por qué? Porque Yahweh está con nosotros Entonces cuando uno entiende que el Todopoderoso está con nosotros No tenemos de qué preocuparnos Sí ocuparnos en mantener la santidad Y acrecentar la santidad El que sea santo, santifíquese más Nos dice la Tanaj Sí Y entonces no hay porqué preocuparnos de nada No va a faltar el pan No va a faltar el agua No va a faltar el vino ¿Es la Tanaj? Tendrás aceite en abundancia Aleluya Mira, se nota Sí, eso es Eso es Eso es Eso es Se nota Vamos por favor a números 12 Entonces las tribulaciones Todo lo que tú pases No, no Valga la redundancia No va a pasar nada Simplemente vamos a aprender algo aquí en el capítulo 12 Y nuestro amado Aguiar En la medida de lo posible Yo voy a ir interrumpiendo la lectura Números 12 Iniciamos Agamem A ver, vamos a hacer un paréntesis ¿Se escucha más su voz que la mía? ¿O están parejos? Para que sea bien la grabación Ok A este Ok Ahora sigue amado Ag Luego dijo Yahweh a Moshe A Aarón y a Miriam Salid vosotros tres al Mishkan de reunión Y salieron ellos tres Entonces Yahweh descendió en la columna de nube Y puso a la puerta del Mishkan Y llamó a Aarón y a Miriam Y salieron ambos Y él les dijo Oíd ahora mis palabras Cuando haya entre vosotros profeta de Yahweh Le apareceré en visión En sueños hablaré con él No así a mi siervo Moshe Que es fiel en toda mi casa Aleluya Cara a cara hablaré con él Y claramente Y no por figuras Y veré la apariencia de Yahweh Porque Pues No tuvisteis temor De hablar contra mi siervo Moshe Entonces la ira de Yahweh Se encendió contra ellos Y se fue Y la nube se apartó del Mishkan Y aquí que Miriam Estaba leprosa Como la nieve Y miró a Aarón a Miriam Y aquí que estaba leprosa Y dijo Aarón a Moshe Ah A don mío No pongas ahora sobre nosotros Este pecado Porque locamente hemos actuado Y hemos pecado No quede ella ahora Como el Como el que nace muerto Que al salir del vientre De su madre Tiene ya miedo Tiene ya medio consumida su carne Entonces Moshe Clamó a Yahweh Diciendo Te ruego Oh Elohim Que la sanes ahora Respondió Yahweh a Moshe Pues si su padre Hubiera escupido en su rostro No se avergonzaría Por siete días Sea echada fuera Del campamento Por siete días Y después volverá A la Keilah Así Miriam Fue echada del campamento Siete días Y el pueblo No pasó delante Hasta que se reunió Miriam con ellos Después el pueblo Partió de Hacerot Y acamparon En el desierto de Parán Ahora ¿Por qué Miriam Y no María? María viene de Maya Que era una diosa pagana Eso tú lo encuentras Amado En las fiestas paganas Eso está en la página Gozo y Paz.mx María viene de Maya Que era una diosa anciana Así romana Pagana De ese nombre Viene Mayo Y por eso En Roma Lo explico ahí En las fiestas paganas Le llevaban flores A esa diosa pagana Por eso Por eso en el catolicismo Romano Se acostumbra Que las niñas Le lleven flores A la Virgen María Nosotros no tenemos Nada que ver Con eso El nombre es Miriam Aleluya Ahora Vamos a ir anotando Ciertas cosas Así por puntos Punto número uno No se sabe Que es exactamente Lo que dijo Miriam No se sabe ¿Qué es lo que dijo? Bueno Otros opinan Otros opinan otra cosa En eso si hay cierta Discrepancia Que es lo que realmente habló Entonces nosotros Mejor nos quedamos No sabemos Que realmente habló Para no caer en una maldición ¿De acuerdo? Si Entonces no se sabe Lo que dijo Miriam Sobre la esposa de Moshe Ahora Lo importante Punto número dos Lo importante aquí Recalcar Es que fue la Shonjara Chisme Lengua viperina Porque habló Es A ver Lo importante fue Que fue la Shonjara Y me dicen Cuando pueda continuar Ahora Hablar a espaldas de alguien Eso es la Shonjara Hay que decir Las cosas de frente Entonces la Shonjara Es hablar a espaldas de alguien Hago un paréntesis Cuando tú en los libros Encuentres alguna opinión Bueno Es que los jajamín Dicen esto O un jajam Un sabio de Israel Dijo Que Miriam Dijo esto Eso Mejor nos abstenemos Y no Si no hay la exactitud O no cuadra Con lo que realmente Está sucediendo En la Tanaj O dice la Tanaj Mejor nos evitamos ¿De acuerdo? Por si no Caeríamos en la Shonjara Si Estamos haciendo Diciendo que no se haga la Shonjara Y si vamos a hacer la Shonjara Bueno Aunque Miriam Está muerta Ahora Está esperando la resurrección De los muertos Cuando venga Yahshua Y suena el Shofar Bueno Entonces la Shonjara Es hablar a espaldas de alguien Y generalmente es difamación O sea Hablar algo que no es correcto De la persona Ahora Como punto número tres Hay que reprender Al que hace la Shonjara Y dejarlo Solo Para no ser cómplice Hay que reprender Al que hace la Shonjara El que está haciendo La difamación El chisme Etcétera Y dejarlo solo Para no ser cómplice Amén Aleluya Ahora dice el verso 13 Aquel varón Moshe era muy manso Más que todos los hombres Que había sobre la tierra Ahora pongan Punto siguiente Moshe era humilde Eso se refiere Que era manso Que era humilde Ahora esto que voy a decirles Que voy a dictarles Anótenlo con letra Bien grande Amados El ojim Perdona A quien actúa En humildad El ojim Perdona A quien actúa En humildad El orgulloso No es perdonado Eso está en proverbios Y tú encuentras El tema El audio De orgullo En la página de internet Gozoipaz.mx Y ahí Hablo Ahí perdón Hablo sobre Misle Proverbios Donde dice Yahweh Nuestro ojim El ojim Inspirando al rey Salomón Yo resisto A los soberbios O sea no les hace caso El resiste a los soberbios Yahweh Entonces el ojim Perdona A quien actúa En humildad Ahora anoten esto Con letra más grande Todavía El ojim Perdona A quien perdona A los demás Y eso lo dijo El ojim Perdona A quien perdona A los demás Ahora Ustedes me dicen Cuanto pueda continuar Ahora Sobre esto Hay mucho que platicar Tú dirás Bueno entonces ¿Por qué no se ha perdonado? O ¿Por qué no se perdonó En la Tanakh A ciertos personajes? Y entonces El Eterno dijo Hasta aquí Si acabó Sáquenlo Apedrenlo Porque hay cosas Que ponen en peligro El rebaño Ya lo ministré Aleluya Entonces El hecho Tú lo vas a entender Cuando empecemos a hablar Sobre profundidades Del alma Y de la mente Este miércoles 12 De junio romano A las 7 de la noche Nos vamos a ver aquí todos Y tú amado Conéctate Miércoles 12 A las 7 de la noche Hora Central de México Cuando estemos analizando Las profundidades del alma Y de la mente Vas a entender Que es muy diferente Ser un congregante A alguien que es un roe Que tiene la responsabilidad Del rebaño O un anciano O alguien que esté Frente a una obra Es mucho muy diferente No porque seamos La gran cosa nosotros No Sino que Si a ti te hace alguien Tú que eres cadost Que estás aquí Que has sido Que te mantienes en santidad Tú que estás aquí A Jot O a Jim Que se conectan A través de internet Que temen al eterno Etcétera Si alguien te hace algo A mí me duele Si me entiendes ¿Por qué? Porque somos hermanos O bien Se es el papá espiritual De alguien Así lo marca la Tanag Y eso duele Entonces Se haga mal A un jovencito A una jovencita O a un adulto Aunque seamos viejos O a un viejo O a una anciana De las hermanas Etcétera Con toda Con todo respeto Entonces Es muy diferente Lo que puede sentir Un congregante normal No porque valgas menos No Sino a un roe Porque el roe Ama las almas El que fue llamado Y está atento Y no las lastima Sino las procura Se siente diferente Entonces A ver Se perdona El ojín perdona A quien perdona A los demás Pero hay cosas En la Tanag Que nos marca claramente El eterno Que no se puede pasar Más allá Cuando lleguemos A la rebelión De Coraj De Coré Eso fue lo que Derramó La copa Por así decirlo El vaso Porque si Moshe O más bien Si Yahweh Nuestro lojín No le hubiera dado Cierta indicación A Moshe Esa rebelión Se hubiera vuelto Peor todavía Si me doy a entender Entonces Que acaso Es pecado Que Moshe Haya dicho Si estos hombres Si yo no fui llamado Que estos hombres No mueran De una manera normal Entonces Vamos a lo que se refiere Ahí es que Se abrió la tierra Y se los tragó ¿Por qué? Porque estaba El rebaño En peligro Es mucho muy diferente Eso ¿De acuerdo? ¿O ven? Eso es muy diferente Porque cuando dice Yahshua, Hamashé Eso ya lo ministré Está en Yohanan Pon la otra mejilla ¿Qué se refiere? Todo eso ya lo hemos estudiado Por eso repasen los audios Porque es muy importante No nada más escuchar los audios Sino repasarlos ¿De acuerdo? Ahora Una pregunta Anótenlo como Consigno de interrogación así ¿Por qué Moshe Era el hombre más humilde De sobre toda la tierra? ¿O sobre la tierra? Porque aquí lo dice En el verso 3 ¿Por qué Moshe Era el hombre Más humilde Sobre la tierra? Vamos a aprender algo Sobre lo de las profundidades Del alma hoy Nada más con esto ¿Por qué Moshe Era el hombre Más humilde Sobre toda la tierra? ¿O sobre la tierra? ¿Por qué? Anoten la respuesta Porque al hablar de cerca Con el creador Entendió su pequeñez Eso es todo Entonces voy a dar Una adelantadita Pero no es el tema Hoy Sobre las profundidades Del alma ¿Quién es el que está? O sea Una persona que tiene Un alma muy grande Es aquel que se siente Pequeñísimo Porque así somos Ante el abacados La mayoría de la gente No se cree así No se siente así Dice ¿Por qué voy a guardar el Shabbat? ¿Por qué voy a Cerrar mi negocio en Shabbat? ¿Por qué tengo que guardar La santidad? ¿Por qué no me puedo ir A acostar con esa mujer? Prohibición 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 Entonces ponen Al tú por tú Con el eterno Esa persona es orgullosa No es humilde Bueno Eso lo vemos En todas las religiones Pero vamos a hablar De la religión cristiana ¿Por qué tengo que guardar El Shabbat? ¿Por qué debo De nombrar Lo que ellos dicen El nombre Kadosh? ¿Por qué debo De entrar al pacto De la circuncisión? Entonces el hecho De discutir Pero vamos a suponer Un mesiánico Una mesiánica Que pierde un hijo Porque ya lo hemos visto Le empiezan a reclamar Al eterno Entonces no se está Sintiendo pequeño Se está poniendo Al tú por tú Con el eterno Diciéndole ¿Por qué te llevaste A mi hijo? Está reclamando Al Creador Entonces Entendamos esto Amados Moshe era el hombre Más humilde Sobre la tierra Porque según Hemos estudiado Hasta ahora De la bendita Torah Y lo que hemos estudiado Anteriormente Él entendió Que él era pequeño El único grande Es Yahweh Cuando se entiende eso El nivel del alma Es muy alto Pero la gente No quiere entender Hay congregaciones Que se dicen Mesiánicas Donde Aceptan Que las mujeres Entren con las mangas Hasta acá Y con pantalón Nada más Les ponen un parojet ¿Qué es eso? Entonces Quieren hacer Lo que se les da La gana Lo que se les pega La gana Como decimos No es grosería Lo que más creen Ellos conveniente Pero hay camino Que le parece Al hombre derecho Pero es camino De muerte Está en la Tanaj Entonces Ninguno orgulloso Va a entrar Al reino de los cielos Ninguno No va a entrar Ninguno orgulloso Al reino de los cielos Al mazúca y Shamaín Nadie va a entrar Solamente Los que se consideren Pequeños Los que nos consideramos Pequeños Y vemos la grandeza De la vaca dos Aleluya Ahora en esta congregación Amados Sahín Que son nuevecitos Que están conectados Por primera vez Son estas primeras veces En esta congregación Número uno No se maltrata a las almas Se les exige santidad Y eso no es maltratar Número dos Jamás se le pone la mano Arriba O arriba de una persona Acá No Eso no se hace acá Cosa que muchos Se hacen en sus hogares Y luego dicen Que yo maltrato las almas Pero ellos golpean A sus hijos De una manera terrible Hasta sangrarlos En la frente Entonces O por ejemplo No hago negocio Con la palabra del Eterno Les ministro a los hermanos Como me mandó el Eterno Por así decirlo Sin costo Gratis Lo que de gracia recibí Se tiene que dar de gracia Y eso se le enseña A los hermanos Entonces La congregación Así va caminando Lo mejor posible Y a todos A todos Se les ha enseñado Que el único grande Es Yahweh Y se acabó Aleluya Bueno Ahora Anoten esto Este punto Porque les va a servir El profeta común Porque después hablaremos Sobre los profetas El profeta común Capta el mensaje En su ruaj En su ruaj En su espíritu En el caso de Moshe Era directo Ahora La voz del ojín No anoten La voz del ojín Se puede oír En el ruaj O se puede oír Audible Ahora Yo les voy a decir Mi experiencia personal Yo nunca le he oído Audible O sea Con el oído Sino al ruaj Haz esto Se hace Y entonces Vemos los frutos Para gloria El eterno Entonces El profeta común Capta el mensaje Al ruaj Al espíritu Pero en el caso De Moshe Está diciendo Aquí el eterno Cara a cara Hablaré con él ¿De acuerdo? Entonces Él tenía Un nivel de profecía Mucho muy alto Así le placeó Al eterno Bueno ¿Qué les parece Si para entonces Yo les dije Que para recibir Los estudios Del alma Y la mente Profundidades del alma Y la mente Que van a empezar Este miércoles Es una serie De estudios Vamos ayunando Nos vamos postrando Nos sentimos humilde Y vamos a ser Muy enriquecidos Con esos temas Porque están basados A la Tanaj Aleluya Entonces Tú entenderás En qué nivel De alma Estás Y que te tienes Que apurar O si tienes Un nivel De alma Alto Subir todavía Más Y entonces Vas a ir repasando Los temas Del alma Y el cuerpo Y ahora Ahí entendemos Por qué Nishma 1, 2, 3 Malhut Estar en Malhut Es aquella persona Que tiene viajar Comunión con el Eter Ahora En el verso 7 Dice No hacía Mi shirmo Moshe Que es fiel En toda mi casa Entonces Aquí está hablando En el 6 Y le dijo Ahora Oida ahora Mis palabras Cuando haya entre vosotros Profeta de Yahweh Le apareceré En visión Ahí está En sueños Hablaré Con él Entonces Repasa los audios De los dones De Ruajacodes Y verás que hay sabiduría Y conocimiento Y ahí está En el conocimiento En ese Están los sueños Visiones Y revelaciones ¿De acuerdo? Y aparte está el don de profecía Porque es sabiduría Conocimiento Fe Sanidades Milagros Profecía Discernimiento De espíritus Etcétera Entonces El profeta común Recibe Dones de Ruajacodes Sí Y es el don de conocimiento Ahí ponle en Tutanaj No importa Aunque Este Con muchas Palabras Ahí en Tutanaj Pero no se te va a olvidar Vas a repasar Los dones de Ruajacodes Aleluya Amén Ahora Fíjense muy bien No hacía mi siervo Moshe Que es fiel En toda mi casa A ver Vamos a analizar Entonces en el verso 7 ¿Qué significa en toda mi casa? Con toda Quiere decir igual Con toda su creación Entonces Le mostró En visión Ahí es en visión Su creación Bueno Vamos a ver algo tantito De los Un adelanto De De las profundidades Del alma y el cuerpo Del alma y la mente Perdón Ahora Dice Es fiel En toda mi casa No se está refiriendo Al Bezhamitash Toda la creación Dice el Ataná Es Casa de Elohim Aunque él no puede Habitar en ningún lado Porque él es infinito Él es todopoderoso Los cielos de los cielos No pueden contenerlo Aleluya Entonces es sumamente grande Ahora Fíjense muy bien En toda mi casa Bueno Tú tratas bien a tu esposa Sí Esposa Tú tratas bien a tu esposo Sí A tus hijos Sí A tu mascota Porque esto es parte De la creación Bueno De vez en cuando Me saca de quicio Ese perro Le doy una patada Ya estás mal No puedes ser profeta Entonces es que Aquí ha venido Mucha gente Y me dice Yo soy profeta Pero tiene que haber Características Y si sabes A veces les he preguntado Cosas así Tan simples como esas Tienes mascotas Sí ¿Cómo la tratas? Bien Te saca de quicio O sea Te saca de tus casillas Te desespera Pues para que se entienda Sí Sí ¿Le has pegado? Sí ¿Cómo le has pegado? Asustándolo Nada más Con un periódico Haciéndole así En tu mano O dándole uno Pero no Para que se comporte El animalito No La otra vez Se me pasó la mano Le pegué de más Eso no es No es ser bueno Con la casa del Yahweh Con la creación Del Eterno Y su nivel de alma Está así No puede estar Nunca va a tener Viajar Porque está maltratando La naturaleza ¿Qué no será Con los que hacen abortos? Sí Me doy a entender Los con los que cazan Ballenas De una manera indiscriminada Con los que están Haciendo cosas indebidas En la naturaleza Los que se desvían Los ríos Y después hay inundaciones Con los que se meten Con la creación Del Abacadosh Entonces Vamos a ir analizando El día miércoles Muchas cosas Prepárate Vamos a crecer todos Aleluya Pero es esto A ver Entonces ¿Por qué? Dice No así Mi chervo Moshe Que es fiel en toda mi casa A ver Todos el 7 Hay gente que se la da De muy profeta Entonces Puede venir acá Y decir Yo tengo Tengo sueños Roe Y visiones Y etcétera Pero trata Pero trata mal A su familia Tiene a la esposa Trabajando Como hace Si dice que guarda Torá La esposa tiene que estar En el hogar Y él tiene que estar Trabajando ¿Es así? Lo hemos ministrado así Porque está en la Torá ¿Omen? Si el marido No es creyente Entonces se rompe el molde Por así decirlo Es un decir Para dar un tránsito La mujer trabaja Porque el otro No le da Para la comida O para los hijos Eso es otra cosa Pero vamos La gente a veces Se pone títulos Que no le van Y entonces Es cuando hay problemas En toda mi casa Verso 8 Cara a cara Hablaré con él Y claramente Y no por figuras Y verá la apariencia De Yahweh ¿Por qué pues No tuviste temor De hablar contra mi chervo Moshe? Anoten Cara a cara Es así Boca a boca Más que cara a cara Porque Banim es el rostro Pero Pero está refiriendo a P En hebreo Boca a boca El ojín Doto El ojín Yahweh Doto a Moshe De inspiración divina Anótenlo hermanos Anótenlo ahí Entonces estemos atentos A todos los estudios Que se van a dar Vamos a aprender mucho Alguien que trata Trata mal A sus trabajadores No me puede decir a mí Que tiene un nivel De profecía Aunque hay excepciones Cuando lleguemos a Bilam Lo que es Balam Veremos que tenía Mensajes del Eterno Aunque era un verdadero Pagano Los sueños que tuvo Nabucodonosor Los tuvo que interpretar El profeta Daniel Y Nabucodonosor Era un superidólatra Entonces el Eterno Bendito es él Él hace lo que le place Y lo que le place Y lo que hace Está bien Amén Entonces es boca a boca El ojín dotó A Moshe De inspiración divina Ahora en el 13 dice Entonces Moshe Clamó a Yahweh Diciendo Te ruego O el ojín Que la sanes Ahora ¿Cuál es la traducción Como tal? Cúrala Ya mismo Y lógico Se lo pedía por favor Moshe imploró Entonces por su hermana A pesar de que había Hecho a la Shonjara Ahora En el verso 14 Ha habido mucha Controversia Vamos a ver Dice 14 Respondió Yahweh a Moshe Pues si su padre Hubiera escupido En su rostro No se avergonzaría Por siete días Se ha echado Afuera del campamento Por siete días Y después volverá A la congregación A la Keila Anoten Verso 14 Si su padre Se enoja Con ella Debe recluirse Avergonzada Por siete días Si su padre Se enoja Con ella Debe recluirse Avergonzada Por siete días Bueno Ahora vamos a entender Algo Aquí Perdón Me estoy dando Unas adelantaditas De los temas Se van a dar Pero Si no se van las ideas Aleluya Perdónenme Miren dice Entonces Tu anotaste Como anotaste A ver Le Por favor Un niño Bien educado No va a ser berrinches Porque siente La presencia De Oaxacodes En su padre Y en su madre Y eso se transmite A los niños Si o no El berrinche Satánico No permitas Los berrinches En tus hijos Entonces veremos También eso Vamos a hablar De tantas cosas La altura Del alma De los papás Debe ser Si Debe ser alta Para no aceptar Una rebelión De un niño Porque si el niño Te patea O sea Pon tú que no te patea Pero te grita Y repela Y hace su berrinche Está demostrando Ahí está clarito Hay tantas cosas Que vamos a Que capta uno Vamos a platicar El nivel Del alma Del papá Está enano Porque no se está Dando a respetar Y dice Y tú Tú estás siendo Piedra de tropiezo Para que tu hijo Se maldiga Porque dice En la tanaja En los diez Mandamientos Honrarás A tu padre Y a tu madre Y un berrinche Es deshonrarlos ¿Está claro? Ahora Eso es Un niño Un jovencito O sea Un adolescente Entonces hay dos audios Grabados Por eso hay que estudiar Muchos audios Cómo educar a los niños Y cómo educar a los adolescentes Están en la página Gozoypaz.mx Y verás que los berrinches Son satánicos Eso Eso no debe de ser Entonces De nada sirve estudiar Mucha Torah Si no la aplicamos Vamos a aplicar la Torah Porque yo he visto Que a muchos Les hacen sus niños Berrinches Pero eso no Debe de ser No debes de permitir Que tu hijo Te haga un berrinche Porque Si tú Lo 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 Permites Le estás diciendo Hijo Maldícete aún más Deshonrame ¿Queda claro? A ver ese bello grupo Este bello grupo Ese bello grupo Ese bello grupo Aleluya El nivel del alma Tiene que estar muy alto Amén Bendito es el Abacadus Verso 16 Después el pueblo Partió De Acerod Y acamparon En el desierto De Parán Ahora ¿Qué es lo que pasó aquí? Anótenlo Esperaron a Miriam Y partieron Ahora Tú dirás Está claro eso ¿Para qué nos lo repite? Sí Pero anota esto Elohim Yahweh Quiso castigar El pecado De la Shonjara Así Para que todos Vieran lo grave De este pecado O sea Lo grave del pecado Las consecuencias Que trae el pecado Hasta una lepra Ahora Está el tema La lepra Según la Torah Está Ya te das cuenta Porque se fueron grabando Muchos temas Para la gloria del Eterno Para que así Vamos recomendando Estudia este Estudia este Ahorita ya tienes Bastante tarea Estudia los dones De Baja Codis O cuando menos El don de conocimiento Estudiar Cómo educar a los niños Y a los adolescentes ¿Omen? Bueno Entonces El tema del orgullo Ya lo acabo de mencionar Está en la página Si el Eterno Hubiera pasado por alto Es un decir Él es perfecto Él no necesita Consejo nuestro Pero si el Eterno Hubiera pasado por alto Esto Nadie hubiera aprendido Lo grave que es La Shonjara Sin embargo A pesar de esta lección Muchos que se dicen Mesiánicos Siguen haciendo chisme La Shonjara Y difamando A espaldas Es terrible eso Entonces No lo No lo No lo No lo Tú no lo hagas No permitas Que los berrinches Los haga tu hijo Tu hija Sea de cualquier edad Tú mismo No hagas berrinches Eso lo vamos a tratar Después Porque hay adultos Que hacen berrinches Es tremendo Hay cosas satánicas Que se mueven A veces Entre los que se dicen Hermanos Hay espíritus Que se mueven A veces Entre los que se dicen Hermanos Si dos hermanas Se llevan muy bien Pero vamos Lógico Una empieza a ser Más empalagosa O varón con varón Empieza a ser Más empalagosa No estoy diciendo Cosas sexuales Estoy diciendo Tú me perteneces Es un decir Y si ya no hacemos esto Juntas o juntos Etcétera Empiezan los celos ¿Cómo que celos? ¿Cómo? Eso se da ¿Eh? Eso se da Eso es satánico Eso no cabe acá Ni allá Aquí reina Yashua HaMashiach Y allá igual Aleluya Eso es real Lo que te platico Porque se ministran Las almas Entonces evita eso Secados Amén Ahora vamos a pasar Al capítulo 13 Entonces A ver Conclusión Nada más Antes del 13 Porque en el 13 Hay muchas cosas Que vamos a aprender Así como Le dio lepra A Miriam Te da lepra En el alma Cada vez que haces La shonjara Y eso resta Tu comunión Con el eterno Eso resta Tu salud Eso resta Tu economía Eso resta Tu seguridad De los malajín Que no haya malajín Eso resta todo Ve entonces Que conviene Que sigas haciendo Chismoso O chismosa O ser santo Para el eterno Para que se entienda Para los nuevecitos Kadosh Apartado de Yahweh Conviene ser apartado De Yahweh Aleluya No hay tiempo Para chismear Cada vez que hablas Por teléfono En lugar de ministrar Ahora Oye hermanita Ya supiste lo que pasó Y eso ya lo ministramos Que el chismoso Se cree proveedor O si como Un emisario O un proveedor Ya te enteraste De esto No Entonces Él quiere ser el primero En encontrar el chisme Como si fuera una gran cosa No hay tiempo Para eso Los que estamos consagrados No tenemos tiempo Para eso Aborrecemos el pecado Aleluya Entonces En los niveles Del alma Vas a entender Por qué Tanta gente Se queda Abajo Solamente Con sus instintos Pasionales Y no puede crecer No tiene comunión Puede haber congregaciones Cristianas De miles de personas Pero todos están En un nivel muy bajo Nada más Con los instintos Nada más No quieren obedecer Al eterno O puede haber congregaciones Muy grandes Pero el roe No dice nada Para que no se le vayan Los diezmos Porque él estaba Variento ahí O sea Es increíble Eso que se ve Amados preciosos Entonces Considera que te puede dar Lepra Pero busca Lepra La lepra Según la Torah No habrá No habrá bendición En la casa No habrá prosperidad En la casa De todo tipo Espiritual Y material No habrá economía Por el chisme Si Solo entendemos Este Este capítulo Me podía yo Entretener más En este capítulo Y podíamos sacar Muchos más Ideas Pero Creo que está Bastante claro Si yo soy chismoso Me viene Lepra Así de fácil No Si alguien es chismoso Le va a venir Lepra La maldición Del eterno Va a estar sobre él No la bendición Entonces nosotros Queremos bendición Deja de chismear Verás como Tu salud Aumenta Tu economía Aumenta Lógico Trabajando Fuera de Shabbat Tu alegría Tu gozo Todo aumenta Abunda El aceite Y el vino Aleluya Vamos a pasar Al capítulo Trece Y aquí Pónganse bien atentos Si están atentos Hace calor Pero todos bien atentos Allá amados Sahín Por favor Todos bien Atentos Vamos a aprender algo Que a lo mejor Lo habíamos leído No le habíamos entendido O le habíamos Medio entendido Pero ahora vamos a Administrarlo de una manera Como el eterno quiere Aún mejor Omen Yahweh Habló a Moshe Diciendo Hasta ahí nada más Yahweh Habló a Moshe Diciendo Subraya eso Y vamos a ver Y vamos a ver Que Yahweh Hizo ciertas cosas Pero porque el pueblo Lo pedía Y entonces decía Está bien Hazlo Es como cuando Un hijo Rebelde Le dice a su padre Voy a ir adelantándome En el tema Para que Vayamos concretando Las ideas ¿Están atentos? Cuando un hijo rebelde Papá Esto es Vamos a suponer Que tienes carro Y que tu hijo Tiene licencia O que Pero que no Sabes que no maneja Muy bien Para los que tienen coche Papá Préstame las llaves Papá Préstame las llaves Papá Préstame las llaves No sabes manejar bien Tienes licencia Pero no sabes manejar bien Todavía Papá Está bien Ten Pero porque el padre Quiere que tenga una lección Es un decir Pero no hagas eso En el caso de Yahweh Él es el Todopoderoso Y sabía lo que convenía Ahorita lo vamos a ver Cuando lleguemos A la maldición de Bilam Que es Balam Vamos a ver que Balam El Eterno le dice ¿Quiénes son estos hombres? ¿Quién recuerda eso? Estos, estos, estos Lo vamos a ver con calma Ahorita nada más Lo voy a parafrasear así rápido No vayas con ellos Le dijo Yahweh A Balam A Bilam Que no fuera con ellos Y después Llegan otros Más Aostutos Para comprar a Balam Y entonces Balam dice Bueno pero si No se trata Si Aunque viniera a su casa De oro y plata Ya salió ahí La codicia de este Si recuerdan eso Si no lo vamos a ver Dentro de poquito Y entonces Yahweh le dice Ve con esos hombres ¿Me doy a entender? La cual yo doy A los hijos de Israel De cada tribu de sus padres Enviaréis un varón Cada uno Príncipe entre ellos Esto no era posible No estoy diciendo No le estoy quitando Ni agregando la Torah El Eterno les había prometido Una tierra que fluye Leche y miel ¿Es así? Que la iban a poseer ¿Es así? Entonces no podía ser Una idea del Eterno Mandar espías Y ahorita lo vamos a demostrar Con la Biblia Entonces Dice el 3 Y Moshe los envió Desde el desierto De Parán Conforme a la palabra De Yahweh Y todos aquellos varones Eran príncipes De los hijos de Israel Ahora anoten Príncipes Príncipes Subrayen príncipes Por favor Subrayen príncipes Amados Ahora sigue Estos son sus nombres De la tribu de Rubén Samoa Hijo de Sacur De la tribu de Simeón Zafat Hijo de Ori De la tribu de Yehuda Caleb Hijo de Jefone De la tribu de Isaacar Ygal Hijo de Yosef De la tribu de Efraín Oseas Hijo de Nun De la tribu de Benjamín Paltí Hijo de Rafú De la tribu de Sabulón Gadiel Hijo de Sodí De la tribu de Yosef De la tribu de Manasé Gadí Hijo de Susí De la tribu de Dan Amiel Hijo de Gamalí De la tribu de Acer Setur Hijo de Micael De la tribu de Neftalí Naví Hijo de Babsí De la tribu de Gad Gehuel Hijo de Maquí Ahora subrayen el 8 De la tribu de Efraín Osea Hijo de Nun Después viene el cambio de nombre ¿Quién sería él después? Aleluya Amén A ver si Estos son los nombres De los varones Que Moshe envió A reconocer la tierra Yoseas Hijo de Nun Le puso Moshe El nombre de Josué Ahí está Subrayenlo Ahí está Entonces porque si no se subraya Entonces pues No era otro No, 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 no Aquí está diciendo Que le cambió el nombre Salvación de Yahweh Aleluya Yehoshua No, no, Yahshua Yahshua es El Todopoderoso Es Es el Mashiach Etcétera 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 Yeshua Humano Amén Aleluya Sigue Los envió Los envió pues Moshe A reconocer la tierra De Canán Diciéndoles Subid de aquí al Negev Y subid al monte Y observad la tierra Como es Y el pueblo que la habita Si es fuerte o débil Si poco o numeroso Como es la tierra habitada Si es buena o mala Y como son las ciudades Habitadas Si son acampamentos O plazas fortificadas A ver, a ver Vamos a ir entonces Analizando Diecinueve Bueno, podríamos leer entonces A ver, desde el diecisiete Los envió pues Moshe A reconocer la tierra de Canán Diciendo Subid de aquí al Negev Y subid al monte Y observad la tierra Como es Si el pueblo que la habita Si es fuerte o débil Si poco o numeroso Como es la tierra habitada Si es buena o mala Como es la tierra habitada Si es buena o mala Y como son las ciudades Habitadas Si son acampamentos O plazas fortificadas Y como es el terreno Si es fértil o estéril ¿Tú crees que el terreno Les iba a dar una Vamos El terreno les iba a decir Les voy a dar una tierra Que es estéril Fue idea de hombres Ahorita lo vamos a demostrar Siga ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril Si en él hay árboles o no Y es forzado A ver La tierra que fluye leche y miel Tenía que haber árboles Aunque dimos algún día La explicación Que también se refiere A buscar sadiquín Justos Pero en el caso De los árboles Como tal físico Claro que tenía que haber árboles Sigue Sigue Y es forzados Y tomad el fruto del país Y era el tiempo De las primeras uvas Y ellos subieron Y reconocieron la tierra Desde el desierto de Sin Hasta Reó Entrando en Amad Y subieron al Negev Y vinieron hasta Hebrón Y allí estaban Aiman Sesay Y Talmay Hijos de Anak Hebrón Sobrayan Sobrayan Por favor aquí Y subieron al Negev Y vinieron hasta Hebrón Y allá estaban Aiman Sesay Y Talmay Hijos de Anak Tres gigantes Y ya están dos audios Sobre los gigantes En la página GozoyPaz.mx Aiman Subrayaron lo de príncipes Aleluya Sigue Por favor Hebrón fue edificada Siete años Antes de Soán En Egipto Y llegaron hasta el arroyo De Escol Y de allí cortaron Un sarmiento Con un racimo de uvas El cual trajeron Dos en un palo Pongan mucha atención A eso Subrayen eso Porque dan unas uvas Gigantescas Y de las granadas Y de los higos Sigue el veinticuatro Y se llamó A aquel lugar El valle de Escol Por el racimo Que cortaron allí Los hijos de Israel Y volvieron de reconocer La tierra Al fin de cuarenta días Cuarenta días Anótelo Cuarenta días Subrayen Por favor Cuarenta días Si Y anduvieron Y vinieron A Moshe Y a Arón Y a toda la queila De los hijos de Israel En el desierto De Parán En Cades Y dieron la información A ellos Y a toda la congregación Y les mostraron El fruto de la tierra Anoten por favor Subrayen Y les mostraron El fruto de la tierra Porque eso tiene Un trasfondo también Y les mostraron El fruto de la tierra Sigue el 27 Por favor Y les contaron Diciendo Nosotros llegamos A la tierra A la cual nos enviaste La que ciertamente A la cual nos enviaste A la cual nos enviaste A ver Subrayen A la cual nos enviaste Sigue La que ciertamente Sigue La que ciertamente Fluye leche y miel Y este es el fruto de ella Mas el pueblo Que habita aquella tierra Es fuerte Y las ciudades Muy grandes Y fortificadas Y también vimos allí A los hijos de Anak A su raya esto Y también vimos allí A los hijos de Anak Y tú lo tienes En la página En los dos audios De los gigantes Sigue por favor Amalek habita El Negev Y el Eteo El Jebuseo Y el Amorreo Habitan en el monte Y el Cananeo Habita junto al mar Y a la ribera del Jordán Entonces Caleb Hizo callar al pueblo Delante de Moshe Y dijo Subamos luego Y tomemos posesión de ella Porque más podremos Nosotros que ellos Aleluya Por los que tienen fe Y creen en el Eterno Los otros no creyeron En el Eterno Sigue Mas los varones Que subieron con él Dijeron No podremos subir Contra aquel pueblo Porque es más fuerte Que nosotros Porque es más fuerte Que nosotros Subrayen Sigue Y hablaron mal Entre los hijos de Israel De la tierra Que habían reconocido Fíjense muy bien Y hablaron mal Entre los hijos de Israel De la tierra Que habían reconocido Hablaron mal De la tierra De Yahweh Eso es muy importante Hablaron mal De la tierra De Yahweh Por favor Vayan anotando Si Subrayando Si amados O men Sigue Diciendo La tierra Por donde pasamos Para reconocerla Es tierra Que traga A sus moradores Subrayen eso De que traga A sus moradores Sigue Y todo el pueblo Que vimos En medio de ellas Son hombres De grande estatura Eso era una mentira No todos eran gigantes Ya nos vieron Tres gigantes Sigue También vimos allí Gigantes Hijos de Anak Raza de los gigantes Y éramos nosotros A nuestro parecer Como langostas Y así les parecíamos A ellos A nuestro parecer Ahora vamos a anotar Muchas cosas Ahora vamos por favor A Deuteronomio De Barín Cuando lleguemos allá Pues vamos a ministrar Lo que corresponde ¿Verdad? Deuteronomio 1 22 Entonces no fue idea Del abacador Sino de los hombres Pero el eterno Ya le habían Casi colmado La paciencia Y dijo Envía pues Espías Ya que no me creen Envíalos ¿Quién tiene 1 22? De Deuteronomio Y vinisteis a mí Todos vosotros Y dijisteis Enviemos varones Delante de nosotros Que nos reconozcan La tierra Y a su regreso Nos traigan razón Del camino Por donde hemos de subir Y de las ciudades Donde hemos de llegar A ver todos El 22 Amén Entonces vamos al 13 De números 13 1 Si lo tienen Y Yahweh Habló a Moshe Diciendo Envía tú Hombres Que reconozcan Recuerda que La Torá No es un libro Cronológico No es un libro Cronológico O sea Que siga Un orden En cuanto Es de orden Elohim Pero me refiero El libro Como tal Habla de muchos Sucesos Antes y después Si De acuerdo Por lo que ya vimos En Deuteronomio 1.22 En pocas palabras Es como si el Eterno Dijera Está bien No me creen Envía hombres Pues para que vean La tierra Si se entendió Aleluya Ahora Anoten esto Había entre el pueblo Había entre el pueblo Por lo que ya habían Profetizado El dad y mi edad Había entre el pueblo El rumor Que ya no estaría Moshe con ellos Si recuerdan eso Si Había entonces El rumor Entre el pueblo De Israel Que ya no estaría Moshe con ellos Y por lo tanto Ya no habría Milagros Si Ahora Anoten esto Pensaron Pensaron Que se las verían Por si solos Pero no Yahweh nunca Abandona su pueblo Aleluya Pensaron Que se las verían Por si solos Ahora Ahora Vamos a leer El 14 1 De números Si lo tienen Yo lo voy a leer Tienen 14 1 Amados Entonces Toda la que Gilá gritó Y dio voces Y el pueblo Lloró Anótenlo Aquella noche Y se quejaron Contra Moshe Y contraron Todos los hijos De Israel Y les dijo Toda la multitud Permitiera Muriéramos En la tierra De Egipto O en el desierto Permitiera Muriéramos Y se los concedió Murieron En el desierto Tremendo Por eso Cuidado Con lo que Hablamos O lo que Lo que decimos O lo que pensamos Mucho cuidado Porque el eterno Entonces toma la palabra No utilices La palabra Me quisiera morir Por favor Porque ese día Te puedes morir Una Una Como yo veo En el consultorio A veces hermanos La mayoría De mis pacientes Son goyín Pero vamos Algunos hermanos Van al consultorio Y ves Ro esta enfermedad Me está matando No hay que hablar así No hay que hablar así Hay que tener mucho cuidado Con lo que se dice Una gripa Te va a matar No Pero Si el eterno Te toma la palabra Te lo convierte En una bronconomonia Bronconomonia Y te pudieras morir Entonces cuidado Toda la congregación Lloró Aquella noche Permitiera que muriéramos En el desierto Y entonces el eterno Les tomó la palabra Ahora Anoten esto Sabemos que fueron Dos espías Diez Diez Se informaron Mal Ya lo leímos Y el pueblo De cayó Lloró Y se maldijo Me dicen cuando pueda continuar Amados Y vagaron Cuarenta Años Ahora Anoten esto Es tiempo de mucho Anotar ahorita Ellos querían Hacer un plan De ataque Pero con sus fuerzas No con las fuerzas De Elohim Y recuerda Que no es con espada Ni con ejército Sino con el Ruajacodes De Yahweh Aleluya Ellos querían Hacer un plan De ataque Ahora Aquí está claro Anótenlo Un hombre De cada tribu Pero eran príncipes Anótalo Porque ya lo subrayaste En el verso Tres Eran príncipes ¿Puedo continuar? Además de explorar Anoten Además de explorar La tierra Podrían escoger Qué parte de ella Pero eso lo vamos a ver Más adelante Qué parte de ella Me dicen ¿O me encuentro para continuar? Ok En el verso 16 Entonces Le cambió El nombre Ahora Anoten esto Sobre el cambio De nombre Es el verso 16 ¿Por qué? Una pregunta Anótenlo así Con signos de interrogación ¿Por qué? El cambio de nombre El cambio de nombre Oshea A Yehoshua Aleluya ¿Puedo continuar? Anoten esto Con letra grande Una letra Yot Antes O sea En el inicio del nombre Indica La protección completa De lo jim Bueno Bueno Son comparados Con los árboles ¿Se acuerdan? Si Será como árbol Plantado Junto a corrientes De agua Y todo lo que hace Prosperará Aleluya Si recuerdan Entonces ya notaron Sí Pero También lleva el contexto De ver si hay árboles Claro que iba a haber árboles En cuanto que iba a haber árboles Porque era la tierra Que fluye Leche y miel Ahora En el verso Dos Veintidós Perdón Están los gigantes Ahora Ajiman Significa Sin par Ahí Anótenlo en su propia Tanakh Si quieren O en sus apuntes Sin par Dice Sesay Pero realmente es Sesay Y significa De mármol Vayan anotando Amados No te duermas Y luego dice Al final Talmay Talmay Así está Ahora El vocablo De Talmay Es surco En español Y quiere decir Que al caminar Anótenlo Hacía surcos En la tierra Tremendo Gigante ¿No? Entonces viene del vocablo Pero si la palabra En español Es surco Porque al caminar Hacía surcos En la tierra Y a todo esto Bendito es el Abacadú Salió Siempre Moshe Victorioso Amén Escuchen los audios De los gigantes Son uno Y dos Dos audios ¿Se anotaron Que significa Ajiman Sheshay Talmay Ok ¿Que significa Talmay? Surco Porque al caminar Hacía surcos ¿En donde? Ahora En el verso 28 Dice Mas el pueblo Que habita Aquella tierra Es fuerte Y la ciudad Es muy grande Y fortificada También allí Vimos a los hijos De Anak Entonces Subrayen del 28 Me vienen muchas ideas Como que Me está pasando Como ciertas personas Verso 28 A ellos No les tocaba opinar Anótenlo Ellos Debieron traer A Moshe La información Y Moshe Opinar Porque Era el ungido Y Yahweh Entonces A ellos No les tocaba Opinar ¿Ya lo Anotaron? Ellos Debieron traer A Moshe La información Y Moshe Opinar Ahora Anoten Al decir Pero es Inútil O sea Como diciendo No vamos a poder Conquistar la tierra Pero es inútil Demostraron Su mala fe Me dicen Cuando pueda Continuar Desalentaron Al pueblo Y levantaron Rebelión Contra Moshe Desalentaron Al pueblo Porque ya vimos En el 14 Que lloraron Y levantaron Rebelión Contra Moshe Bueno Ahora En el 30 Bueno Anoten Calef Silencio Al pueblo Ante Moshe Dice aquí Entonces Calef Hizo callar Al pueblo Pero anótenlo Porque es importante Siempre hay varones Que Que tienen El roja Codes Aleluya ¿Puedo Continuar? Ahora Bendito Es el Abagados Cuando dice Dice el 31 Más Los varones Que subieron Con él Dijeron No podremos Subir Contra aquel Pueblo Porque es más fuerte Que nosotros Y hablaron mal Entre los hijos De Israel De la tierra Hablaron mal De la tierra De Yahweh Que habían reconocido Diciendo la tierra Por donde pasamos Para reconocer La tierra Que traga Sus moradores Y todo el pueblo Que vimos En medio de ella Son hombres De grande estatura Pero en el original Dice Dice Más los varones Que subieron Con él Dijeron No podremos Subir Contra aquel Pueblo Porque es más fuerte Que él Entonces Se estaban Refiriendo A Elohim Es más fuerte Que Elohim Es algo Abominable Esto Ahora Cuando dice Que traga Sus habitantes Es que Elohim Hizo Anótenlo Que hubiera Mortandad En Canaan Puedo continuar Para que estuvieran Distraídos Enterrando Sus muertos Por eso dice Que traga Sus moradores Pero aún así Israel No entendió Y nosotros Como estamos Yo me incluyo O sea Como estamos Realmente Estamos creyendo Todo al eterno Israel no entendió Ahora en el verso 33 Dice También vimos Allí gigantes Hijos de Anál Raza de los gigantes Y éramos nosotros A nuestro parecer A nuestro parecer Como langostas Y así les parecíamos A ellos Entonces de ahí Nació el refrán Como te veas Te verán Anótalo Te va a servir Eso es Sabiduría Estar anotando Todo el tiempo Para aprender Como te veas Te verán No pues estoy muy feo Pues así te van a ver Si me entiendes Claro que hay que estar Presentable Es otra cosa Amén Ahora Quiero hacer Unos comentarios Sobre Sobre este capítulo Pero lo vamos a ir Anotando Entonces Bueno A ver La idea Entonces Es que no Era Valer redundancia Idea del eterno Era del pueblo Cuando entonces Le dice En el 13 Y Yahweh habló A Moshe diciendo Envía tú Hombres Que reconozcan A tierra Es porque Por así decirlo Ya estaban llenando La paciencia Del eterno A un límite Entonces Ellos mismos Le dijeron A Moshe Vamos a ir O envíanos Etcétera Ellos mismos Presionaron a Moshe Y por eso El eterno Da ese permiso Para que aprendieran La lección Entonces La idea Es Que Perdón No era idea Del eterno Que fuera De acuerdo Era del pueblo ¿Ya notaste eso? Ahora Anoten esta frase El eterno Se da cuenta De lo que tiene Uno en el corazón El eterno Se da cuenta De lo que uno Tiene en el corazón Y entonces Los deja actuar Porque tenemos Libre albedrío Aunque mucha gente No cree que tenemos Libre albedrío Pero si tenemos Libre albedrío Entonces Los deja actuar Ahora El eterno Había dicho Anoten Que la tierra Era buena Y el eterno No miente Anoten Tal cual Les voy a dictar Todo esto Por favor Amados Ahí Y el eterno No miente Dice el atanaje Él no es hombre Para que mienta Aleluya Él no es hombre Para que miente Entonces El eterno Les dijo Que era una tierra Buena Él no les iba a mentir ¿Cuál fue el problema Catastrófico? Anotenlo No le creyeron A Yahweh No le creyeron A Yahweh Anoten esto también Y el permitió Que fueran A inspección A la tierra Pero él no los mandó Fue por presión Del pueblo ¿Puedo continuar Amados? Regresan Anotenlo Porque te va a servir esto Es que si no se apunta No se aprende hermanos Se los digo Por experiencia Imagínate que yo Haya ido tantos años A la universidad Y todo el tiempo Así nada más Y ya sale yo ¿Qué es un apéndice? ¿Qué común? ¿Cómo se opera un apéndice? No sé No apunté nada Tenemos que apuntar Todo el tiempo Los que saben escribir Sabemos que hay Manos que no saben escribir O que ya no ven bien O que están viejecitos Pero si no se apunta No se aprende Amados Se los digo Se los digo por experiencia Amén Entonces regresan Si él permite que vayan Regresan Anótelo Hablando mal de la tierra Subraya eso No se utiliza plumones Yo tengo amarillo Rojo Negro Azul Lastiman la vista Pero se aprende Si Tengan muchos plumones Regresaron Entonces Haz de cuenta Que el eterno Te da un regalo Este es un regalo Muy bonito Te va a gustar Va a ser para tu bien Te lo regalo Es tuyo Y tú hablaras mal De ese regalo Si Tú hablaras mal De ese regalo Es hablar contra el Todopoderoso Ahora Fíjense muy bien Cómo va el orden Capítulo 12 Capítulo 13 Si La Shonjara Hicieron contra Yahweh Anótalo No aprendieron la lección De lo que le pasó a Miriam En el capítulo 12 La lección es No Lengua viperina No chismes No hablar mal No difamar Y en el capítulo 13 No es la Shonjara Contra Moshe Es contra Yahweh Tremendo Cuidado Amados Ya vimos entonces La Shonjara De Miriam Y el pueblo No aprendió No aprendió Que Miriam Le dio lepra Que tuvo que estar Siete días Se tuvieron que retrasar Que sintió el eterno Ahí A ver Pongámonos a pensar Y si quieres Anótalo Ellos han hablado Mal de mi tierra Tremendo Eso es lo peor Uno de los peor Se compara Con el becerro de oro Yo lo comparo Con el pecado Del becerro de oro Eso no Yo lo comparo Con ese pecado Pero nosotros No nada más Fijémonos en ellos Ellos ya fueron juzgados Y se resucitarán O no Antes del milenio Pero Pero nosotros Como estamos Ahora Fíjense muy bien Que en el 23 Dice Si lo tienen 13 23 Y llegaron hasta el arroyo De Escol Y de ahí cortaron Un sarmiento Con un racimo de uvas El cual trajeron Dos En un palo Y de las granadas Y de los higos Esto tiene un significado Anótenlo Traían Uvas O un racimo de uvas Grande Para demostrar Al pueblo Los gigantes Que había O sea Porque eran Extremadamente grandes Y decir Miren Estas uvas Son las que se comen Ellos Y asustar Así Al pueblo No tanto Por decir Miren Que hermoso La tierra No porque Hablaron mal De la tierra ¿Verdad que antes No la entendíamos? Yo me incluyo O tú ya la habías Entendido No yo no la había Entendido Hace tiempo Ah pues si Trajeron eso Para que vieran Que buena es la tierra No o sea Aquí dice Que hablaron mal De la tierra Dice el 32 Si hablaron mal Entre los hijos De Israel De la tierra O sea No trajeron eso Para decir Miren que producción Hay ahí Lo que el eterno No al contrario Trajeron eso Grande Extremadamente Grande Y anótenlo Tal cual Es como decir Miren que frutos Así son los habitantes De ahí Anótenlo Les va a servir Es verdad Que le habíamos Entendido mal ¿Verdad? No pues trajeron eso Que para que vieran Que la tierra Era muy buena No al contrario Era para decir Miren así Son los habitantes Que están allá Y entonces Asustar al pueblo Ahora anoten esto Vieron tres gigantes Aquí están sus nombres Pero ellos dijeron Que todos eran gigantes Otra mentira Los la shonjara Contra Yahweh Y las mentiras ¿Vamos bien amados? Ahora Dicen el 33 También vimos A ver Ustedes el 33 A nuestro parecer Ellos Ni los vieron Ellos O sea Los habitantes De esa tierra Ni los vieron Anótalo Ellos Ni los vieron Entonces Como te ves Te verán O también Muchas veces Dicen Pero es que se me queda Viendo todo el tiempo Pero Perdón Aquí hay expresiones Que no son grosería Y luego en otros países Si son grosería Ni te pelan No es grosería Ni te hacen caso Entonces Es que todo el tiempo Me están mirando Tan importante Si me doy a entender Entonces No los vieron ellos Porque había mucha mortandad Porque lo permitió el Eterno Porque lo permitió el Eterno Para que estuvieran entretenidos Enterrando a sus muertos Y no vieran A los hijos de Israel Él es bueno Miren que ya Ya la paciencia Estaba llegando a un límite Y el Eterno Todavía los protege Bendito es Él Ahora Anoten esto Su fe Era pequeña Y por eso Vieron así Y eso lo vamos a estudiar En las profundidades Del alma y la mente Su fe Era pequeña Y por eso Vieron así Ahora Diez espías Hablaron mal Y diez En la Biblia En la Tanaj Anótenlo Es plenitud Es límite Y ya hemos ministrado Anótenlo Diez es prueba Y hemos ministrado Muchas veces Que de ahí sacaron Los maestros Que La calificación De ser de diez Sí Sí Ahora Abraham Intercedió Hasta diez Esto no es cábala Diez mandamientos Anótenlo Diez plagas Bueno Aleluya Ahora ¿Cuál fue el pecado Aquí? No creerle A Yahweh Nuestro Elohim No creerle O sea No creer Sus promesas Y hasta la fecha Muchos Que se dicen Mesiánicos Están igual No le creen Y ofenden A Yahweh Porque se hace La shonjara Contra el rey Imagínate Nada más Que problema Bendito es el El va a guardar A sus hijos Obedientes En la gran tribulación El es bueno El nos guardará En su suca En el día del mal Salmo veintisiete Verso cinco Entonces de que sirve Estarlo leyendo Cuarenta días Y no se va a creer Si o no Desde el primero De Lul Hasta el diez De Tisri En Yom Kippur Ahora Por las cuentas Anótenlo Por las cuentas Esto sucedió El nueve Del quinto mes O sea El nueve De Ave El nueve Del quinto mes Llegaron los espías Y el pueblo Lloró Sin motivo Ahora En las cuentas Después Vamos a ver Eso de las cuentas Van a ver Como todo es exactito Todo es exactito Así como El día Hace quince días Les di Cuentas así Entonces Esto cayó El nueve Del quinto mes Para que se entienda Por lo que voy a decir Aunque los meses No tienen años Pero por lo que voy a decir El nueve de Ave El nueve de que Bueno entonces El pueblo dice Que gritó Y lloró Y dijeron ellos Permitiera Elogín Muriéramos en el desierto Si Bueno Entonces El verso tres ¿Y por qué nos trae Yahweh A esta tierra Para caer a espada Y que nuestras mujeres Y nuestros niños Sean por presa En ningún momento dado Dijo eso el Eterno No nos sería mejor Volvernos a Egipto Y decían el uno al otro Designemos un capitán Y volvámonos a Egipto Bueno Entonces El Eterno Les tomó la palabra Y entonces Anoten esto El pueblo Lloró Sin motivo Y voy terminando El pueblo Lloró Sin motivo Y entonces Así como El Eterno Les tomó la palabra Y murieron en el desierto El Eterno Es como si les dijera Ahora Anótenlo Les voy a dar motivos Para llorar El nueve de Af En el año Cinientos ochenta y seis Antes de Yahshua El nueve de Af Es destruido El primer templo En Jerusalén Anótenlo Un nueve de Af Es destruido El segundo templo En Jerusalén Querían llorar No Tremendo ¿Y nosotros? ¿Puedo continuar? El nueve de Af Para que se entienda Así De mil cuatrocientos Noventa y dos Son expulsados Todos los Yehudín Los judíos De España Vamos bien Vamos bien Un nueve de Af Y si no Y si no revisa Y si no revisa la historia Bendito Bendito es el abacados Por eso Por eso La destrucción La destrucción La destrucción del segundo templo Fue en el año Ciento treinta y cinco Porque en el año Setenta Perdón La destrucción del templo Fue en el año Setenta De nuestra era Para que se entienda Pero el nueve de Af Anótenlo De el año Ciento treinta y cinco Ya está destruido El templo En el nueve de Af Del año Ciento treinta y cinco De nuestra era Jerusalén Jerusalén Es totalmente Destruida Eso es un decir Porque hay construcciones Que todavía siguen Que el Eterno Permitió que siguieran Como testimonio Pero es prácticamente Arrasada Jerusalén En el año Ciento treinta y cinco El nueve de Af No es casualidad Esto amados Estaríamos locos Y ahora Fíjense muy bien Un nueve de Af Af De 1914 Se inicia La primera guerra mundial Y ya dijimos Que la noche De los cristales rotos Eso es la segunda Guerra mundial Un nueve de Af De 1290 El rey Eduardo I De Inglaterra Yo sé que duele la mano Escribir rápido Pero no hay otra Aleluya El nueve de Af ¿De qué año dije? 1290 El rey Eduardo I De Inglaterra Expulsa A todos los judíos Precisamente De Inglaterra ¿Te das cuenta? Por eso dije Es como si el eterno dijera Lloraron sin motivo Ahora llorarán Con motivo Y todo esto sucedió El nueve de Af Y así hay una lista Tremenda de sucesos Hace tiempo Yo di un tema Ese no quedó grabado De varios sucesos Que sucedieron Con nuestro pueblo El pueblo de Israel Y todo concuerda Nueve de Af Nueve de Af Nueve de Af Tremendo Yo no estoy diciendo Que este 16 de julio Del 2013 romano Va a suceder algo Pero si sucediera Ya sabemos el por qué ¿No? Si se me da a entender Yo no estoy diciendo Que va a suceder algo Pero sucediera Y como los tiempos Van ya avanzados No estoy diciendo Que va a suceder algo Ahora Yo dije que En el año 135 Yerushalayna Es destruida Como dicen Los sabios Y los científicos Los estudiosos Los historiadores Que es como Si hubiera sido Arada Anótalo La ciudad Tremendo Que destrucción Y ahí Se le cambió De nombre Por Palestina Tremendo Nueve de Af Se le cambia El nombre De Israel Por Palestina Ahora Todas estas tragedias Para el pueblo De Israel ¿Por qué? Por haber hablado Mal de la tierra Pero por no creerle Al eterno Por haber hecho En primer lugar La shonjara Contra el rey De reyes La congregación Le creyó A los hombres No a Yahweh Y es lo que sucede Ahora en las congregaciones Cristianas Es el Shabbat Llega alguien Por ahí Ya descubrí su raíz Es el Shabbat Y dicen No vamos a consultar Que dice el pastor Es más importante Lo que diga el pastor Que diga la Torah Según ellos ¿No? Pero es más importante Lo que diga Yahweh Aleluya Ahora El rey David Anótenlo El rey David Se inspiró En esto Para escribir El Salmo 146 Y vamos para allá No importa que dancemos menos Pero que aprendamos más Ya danzarás en tu casa Pero si nos va a dar tiempo Aleluya Fíjate el Salmo 146 Cuando estaban azotando A los shaleajim A los apóstoles Dijeron Es menester Obedecer a los hombres Antes que a Elohim ¿Está? Pues primero Obedecer a Elohim Creerle a Elohim Y el rey David Se inspiró En este suceso Del lloro Del 9 de Ab Para escribir El Salmo 146 Dice Exalta ¿Si lo tienen? Exalta Oh alma mía A Yahweh Exaltaré a Yahweh En mi vida Cantaré salvo A mi Elohim Mientras viva No confíes En los príncipes Surraya Por eso te dije Que surrayaras Príncipes en números No confíes En los príncipes Ni en hijo De hombre Porque no hay En él Salvación Él se inspiró En ese suceso Dice el 4 Pues sale su espíritu No dice su aliento En el original Dice su ruaj Porque el espíritu Vuelve a Elohim Pues sale su aliento Y vuelve a la tierra O sea Está saliendo aliento Ahorita de nuestra boca Si aliento Pero no el espíritu ¿Se entiende? Si Cuando sale el espíritu Volvemos La gente muere Pero sale su espíritu Y vuelve a la tierra En ese mismo día Perencen sus pensamientos Esto está hablando Del espíritu Muy dichoso Aquel cuyo ayudador Es el Elohim De Jacob Cuya esperanza Está en Yahweh Su Elohim Y no en los hombres Pues como aquí Creyó la congregación De Israel En los 10 espías El cual hizo los cielos Y la tierra El mar Y todo lo que en ellos Hay que guarda Verdad para siempre Él es la verdad Yahshua Que hace justicia A los agraviados Que da pan A los hambrientos Yahweh liberta A los cautivos Por eso oramos En hebreo Todo hace este vilot Yahweh abre los ojos A los ciegos Yahweh levanta A los caídos Yahweh ama A los justos Yahweh guarda A los extranjeros Al huérfano A la viuda sostiene Y el camino De los impíos Trastorna Aleluya Reinará Yahweh Para siempre Tu Elohim O Sion De generación En generación Aleluya En esto Se inspiró David Ahora Ya lo notaron Que se inspiró David En esto Yahshua Quiere decir Salvación del Eterno Y por eso vino El cambio de nombre En este suceso En todo lo que iba A suceder Pues Por eso le cambia El nombre Moshe Inspirado por El Ruach HaKodis De Yahshua De Yahushua Le cambia el nombre De Yahushua Que también significa Salvación Pero que Unayyot Significa mucho Porque está El nombre bendito De Lava Amén Ahora Calef Anótenlo No era del pueblo Y llegó a ser Del pueblo Y príncipe De una de las tribus Eso ya lo ministramos En una de las Parashua inicial Ahora Aunque muchos paganos Ya utilizaban imágenes De aquí sale De aquí sale De esto De este capítulo Trece de números El hacerse imágenes Aunque ya otros Pueblos paganos Anoten esto Ya otros pueblos paganos No tenían imágenes De aquí sale eso Porque ellos quieren ver A quien le piden Y creer un palo ahí Un muñeco Y todo horroroso De aquí salen las imágenes Amados Porque ellos quieren ver A quien le piden No le creyeron A Lava Kaduz Bendito es Yashu HaMashiach Entonces Amados Esto nos da Entender Número uno Que la La Tanaga En ciertas cosas Es cronológica En otras En otras situaciones No Por favor En otras situaciones No En otras situaciones Toda En otras situaciones No A ver Cierra en Sotanaje Entonces Bendito eres Aba Kadosh Aleluya Entonces A ver Concluyendo Capítulo doce La Shonjara De Miriam Contra Moshe Capítulo trece La Shonjara Contra el Rey De Reyes Eso fue lo grave Vamos a ponernos de pie Y Vamos analizando Mira Lo importante Es creerle Al Eterno Creer sus promesas Tomarnos de sus Promesas Creerle a El Y El hará El problema Es que mucha gente Duda Y por eso Chilla todo el tiempo Y se queja Todo el tiempo No amados Así no está bien Lo importante Es Mirar hacia Los Shamaim Dice Yashu HaMashiach Que cuando sucedieran Muchas cosas Como las que estamos viendo Alzáramos la vista Erguíos Porque vuestra redención Está Cerca Él viene pronto Vamos a levantar Nuestras manos Y hacer una tepila Abba Kadosh Perdóname Porque muchas veces No te he creído Y yo he leído Estos Capítulos Y he aprendido Mucho hoy Y te doy Gracias Toda la va Por la enseñanza De tu bendita Torah Abba Me comprometo A creer A creer Con todo mi corazón Así como te adoro Con todo mi corazón Mi alma Mi fuerza Y mi mente Abba Vendré a la congregación Para aprender Más de tu Torah Abba En el nombre bendito Y poderoso De Yahshua Mashiach Perdóname Abba Porque no creí Tus promesas Por mi orgullo Y por fijarme En mí Abba Ten rajem De mí Perdóname En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Seguiré hasta el fin Siendo obediente Y creyendo Tus promesas Amén Veo Amén